Presidente Andrés Manuel López Obrador, este día después de la conferencia de prensa, se trasladó a su tierra, a Tabasco, para iniciar una gira de trabajo por ese estado, por Tabasco y también por Chiapas. Va a dar el banderazo de inicio de construcción de un gasoducto en la zona. Pero antes de que el avión que transportó el presidente López Obrador despegara, pues se dio un momento inédito, no había sucedido desde que el presidente ha comenzado sus viajes en vuelos de línea aérea comercial. Pues hasta ahora no había habido más que algunos encuentros por ahí, de gente pidiéndole cosas en los aeropuertos y no había pasado más que eso. Al contrario, buenas expresiones para el presidente, pero esta mañana sucedió esto. A ver, vamos a escuchar para los amigos de radio, les voy contando, es el momento en el que una familia de cuatro integrantes se levanta de sus asientos casi para despegar el avión. Bueno, estaban en proceso de abordaje, se dan cuenta que el presidente López Obrador va a bordo del avión y se levantan y piden bajarse del vuelo. Vamos a escuchar esta breve conversación del momento en el que deciden bajarse y por qué se deciden bajar. Señor, perdón. Señor, ¿por qué es inseguro? Bueno, pues este pasajero identificado como Diego Francisco Díaz, su esposa y sus dos hijos solicitaron a la tripulación del vuelo de Aeroméxico bajarse, porque dijeron era un riesgo viajar, eso consideró el pasajero, en el mismo avión que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se bajaron y finalmente el avión despegó. Si el momento pudo haber resultado incómodo, digamos, para alguien o para la familia o para el presidente, les cuento que la llegada del presidente López Obrador a Tabasco fue, por decirlo de alguna manera, un poquillo atropellada. A ver, vamos a escuchar qué pasó. Bueno, y lo que sucedió justamente fue que un grupo de manifestantes de todo tipo, había ahí profesores, había gente pidiendo créditos, en fin, pero los que más ruido hicieron fueron los maestros allá en Tabasco, que esperaron al presidente López Obrador, ahí en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, para manifestarle su descontento por la falta de asignación de plazas, que es lo que acabamos de escuchar. El presidente fue recibido en el aeropuerto por los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Tabasco, Adán Augusto López. Hubo pues casi 10 minutos de empujones, gritos, el presidente estuvo muy tranquilo, escuchó a la mayoría, su equipo y él recibieron sus demandas. Finalmente, después de la mayugada que le dieron ahí al presidente, logró salir a sus actividades de trabajo. Pero bueno, está convirtiéndose ya el traslado del presidente prácticamente a donde va, termina y empieza, bueno, no había pasado lo de hoy en la mañana que alguien se bajara porque va el presidente en el avión, lo cual podría sentar un precedente. Y lo que sí comienza a pasar más seguido, pues es que al presidente lo reciben con un montón de demandas y de quejas en los estados. ¡Gracias!